15 Inusuales Momentos Capturados por Cámaras de Seguridad Parte 2 Bienvenidos a nuestra segunda entrega de los momentos más inusuales y extraños captados por cámaras de seguridad. El día de hoy veremos desde uno de los asaltos más chistosos del mundo hasta una de las experiencias más aterradoras que alguien haya vivido jamás. Sin más que agregar, comencemos. Número 15. Ladrona se intenta escapar por los ductos de ventilación. Oh sí, la gran clásica escena donde los delincuentes, espías o agentes secretos usan los ductos de ventilación para infiltrarse o escapar de un edificio casi nunca faltan en las películas de acción. Aunque en la vida real las cosas no salen como nos hacen creer en estas filmaciones. Y para muestra tenemos el primer video de este top, en el cual podemos ver a una pareja de ladrones canadienses que están forcejeando con un policía armado en la entrada de una tienda, pues estos chicos intentaron robar el establecimiento unos momentos antes. El problema es que los chicos se resistieron al arresto, haciendo que el oficial tuviera problemas para capturarlos. Por suerte, otro cliente ayudó al oficial, pero mientras el oficial estaba peleando con el chico, su compañera aprovechó el momento para ir a la parte de atrás de la tienda en busca de una ruta de escape. Fue ahí donde encontró la entrada de los ductos de ventilación, mismos en los que no dudó en entrar en un intento para escapar del lugar. Y así es como tenemos esta escena, en la que después de que el ladrón intenta pelear contra un oficial armado con una bolsa de chicharrones, su cómplice cae del techo, cayendo de lleno contra uno de los estantes en uno de los corredores de la tienda. Eso debió doler, y mucho. Afortunadamente llegaron varios refuerzos para finalmente capturar a este par de bandidos sin suerte. Número 14. Timbre sorpresa. No hay nada mejor o peor para arruinar tu día que ser el blanco de un pájaro que tuvo que hacer sus necesidades justo encima de ti. Si esto no te ha pasado, déjame decirte que tienes mucha suerte, pues es una experiencia asquerosa y muy frustrante, pues no hay manera de que puedas desquitar tu enojo con el agresor. Por otro lado, está el hecho de que tienes que tomar tiempo para limpiarte, y la cosa sale peor si algo de la suciedad te entra en el ojo o la boca. Que es justo lo que le pasó a este señor de este video, quien es la víctima de un pájaro, quizás una gaviota o paloma, que decidió darle un presente mientras tocaba la puerta de su vecino probablemente. Al menos el de la casa debería dejarlo pasar para que se limpie todo lo que le cayó encima, lo cual fue bastante. A veces pienso que estas aves lo hacen a propósito porque disfrutan vernos sufrir. Y no me hagas empezar con los carros, sobre todo si los dejas estacionados debajo de un árbol donde habitan estas aves. Número 13. Envío sorpresa. Algunas personas tienen la mala suerte de recibir sus paquetes maltratados, pero aunque la mayoría de estos casos se trata de negligencia por parte del repartidor, en este video veremos cómo en algunas ocasiones pueden sufrir accidentes que incluso ponen en riesgo el físico del repartidor. Aquí vemos cómo el repartidor viene a entregar un paquete a la casa, donde está ubicada la cámara de seguridad. Pero al momento que se dispone a saltar la pequeña barda que tienen en la entrada, se da cuenta a mitad del aire que hay un perro cuidando la entrada. Afortunadamente el repartidor se detiene a tiempo y regresa, aunque no pudo evitar que se le cayera el paquete dentro del patio de la casa. Además, evita por segundos una mordida que le lanza el perro a la mano que tenía sobre la barda, estando a casi nada de un accidente más grande. No obstante, espero que no haya sido nada de cristal lo que estaba dentro de esa caja. Como sea, esperamos que los dueños sean comprensivos. Ese perro estaba listo para atacar por sorpresa en cualquier momento, aunque apuesta que en este caso el perro también se asustó mucho. Número 12. Manguera fuera de control. ¿Recuerdas esas caricaturas en las que salía un bombero volando al intentar agarrar las mangueras para rociar agua al fuego? Pues parece que la vida real no está tan alejada de la ficción. Aunque la persona que veremos a continuación no sea un bombero, podemos ver a este chico que está limpiando el suelo de una bodega con una manguera. Pero la presión del agua llega a ser tan potente que ya no la puede controlar y sale disparado directo al piso, mientras la manguera sigue rociando a todos lados descontrolada, hasta que parece que cierra la llave de paso. Al final, podemos ver al tipo reclamando algo a alguien fuera de cámara, quien parece ser un compañero que de seguro ha de estar riéndose a carcajadas como nosotros. Debería relajarse un poco nuestro amigo, que aunque esté todo mojado, se pudo hacer famoso en internet. Número 11. Aguas termales en pleno centro de la ciudad. Si los vecinos de esta área se estaban quejando de no tener ningún atractivo turístico, esto ya no será un problema nunca más gracias a esta excavadora, la cual al parecer perforó una toma de agua importante. Al instante, se ve como sale un gran chorro de agua que inunda la calle aledaña, mientras la gente que estaba caminando por la calle sale corriendo. Parece que todo se calma por unos segundos, pero luego empieza a salir más y más agua de la fuga, por lo que algunas personas empiezan a moverse rápidamente. Incluso se ve a alguien que puede llevar su carro a otro sitio más seguro. Número 10. Lo que el viento se llevó. Ok, seamos sinceros. Llevar una gran cantidad de dinero en billetes dentro de una bolsa de mercado, y mientras vas en una motocicleta a gran velocidad, no me parece una buena idea que digamos. Como nos demuestra este video, en donde vemos como una gran bola de billetes sale volando fuera de la bolsa de este motociclista. Dándose cuenta de su error, el motociclista se detiene a recolectar su dinero. Por fortuna, la gente que estaba por el lugar también se detiene a ayudarlo, y entre todos parecen recolectar todo el dinero que se cayó en el camino. Qué bueno que no se le cayó el dinero por donde yo vivo, porque no habría quedado mucho por recoger. ¿Qué crees que hubiera pasado en tu ciudad? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Número 9. Visita nocturna inusual. El siguiente video fue compartido en Reddit, y se obtuvo de la cámara de seguridad ubicada en el timbre de una casa en Estados Unidos. El propietario dice que una noche se despertó por alguien que estaba tocando su puerta, así como por las notificaciones en su celular por la aplicación de su timbre. Pero para cuando se acercó a mirar quién era a través de la mirilla de la puerta, lo único que pudo ver fue una aterradora imagen, los ojos enormes de una persona que quería mirar directamente a través de la mirilla. Después de unos momentos, el desconocido se retira un poco de la puerta, mientras murmura hacia sí mismo, cosas que no podemos entender mientras toca el timbre de la puerta. Asustada, la esposa del propietario de la casa grita que llamará a la policía si no se retira, a lo cual el desconocido se pone a la defensiva y responde que solo estaba buscando a su perro de nombre Fido. Después de lo que parece una eternidad para los dueños, el tipo se retira del lugar, dejándolos con una experiencia que es, digamos, algo inolvidable. Número 8. Poltergeist. Imagínate que estás un día muy tranquilo trabajando en tu computadora, cuando de repente el fantasma de la casa decide mover la silla que tienes justo enfrente. Bueno, de seguro esto fue lo que pensó que ocurrió el chico de este video, pues una vez que se da cuenta de que la silla en frente de él empieza a moverse, salta él de la suya por el susto que se llevó. Sin embargo, la silla no se había movido por unánima en pena, sino por su rumba, la aspiradora automática de la casa. No cabe duda que a veces la tecnología juega con nosotros. Lo malo de todo esto es que el chico acabó espantando a su gato cuando saltó del susto. Espero que el michi no se haya enfermado de diabetes del susto. Por otro lado, la aspiradora sigue aspirando como si nada hubiera pasado. Esperamos que no lo vuelva a hacer. Número 7. Gaviotas ladronas. Durante la pandemia, una mujer embarazada en el suroeste de Inglaterra, que fue declarada positiva de la gripe, decidió no salir de casa en absoluto y empezó a encargar sus alimentos por medio de entregas por correo. Sin embargo, su casa estaba arriba de una pequeña colina, por lo que un día el repartidor que le tocó estaba enojado porque tenía que subirla para entregar las cosas. Así que este tipo decidió dejar todas sus bolsas de compra abajo de la escalera e irse sin avisar. Lo que no sabía el repartidor era que estaba siendo grabado por la cámara de seguridad, misma que grabó algo bastante inusual, tiempo después de que el repartidor se marchó del lugar. De pronto, una manada de gaviotas llegó al lugar al ver que las bolsas con comida estaban descuidadas y comenzaron a saquear todo lo que estaba ahí. Tiempo después, llegó el esposo de la chica y espantó las gaviotas, pero estas ya se habían acabado casi todo. Molestos, subieron este video a las redes sociales, donde todo el mundo se rió, menos los encargados de la tienda, quienes les hicieron una devolución por su compra de ese día. Y bueno, aunque no lo han dicho, lo más probable es que hayan despedido al repartidor. Número 6. Actividad paranormal. Una vieja tienda de antigüedades se ha hecho famosa en los últimos años, y no es solo por las increíbles cosas que venden, sino por un gran número de eventos paranormales que han pasado dentro de sus paredes y que han sido grabadas por sus cámaras de vigilancia. Estos hechos espeluznantes van desde cosas cayéndose de su lugar hasta un caballito de juguete que se empieza a mecer por sí solo. De acuerdo con Daniel Parker, en su tienda llamada Barsley Antique Center, ubicada en Gran Bretaña, han ocurrido otros sucesos muy raros desde el 2006, como la aparición de una niebla misteriosa, luces que se mueven dentro de la tienda y hasta caras demoníacas en los cristales. Me pregunto qué se sentirá pasar una noche dentro de este establecimiento. Número 5. Protección al comer. Con la llegada de la pandemia, cambiaron muchas cosas en nuestras vidas, siendo una de ellas el hecho de que debemos acostumbrarnos a usar una mascarilla casi todo el tiempo. Lo malo de esto es que algunas veces pasan cosas extrañas, como lo que le pasó a esta chica, quien estaba a punto de disfrutar su delicioso ramen, hasta que se dio cuenta de que algo faltaba, o mejor dicho estorbaba, pues se le había olvidado quitarse su mascarilla primero. Entonces, al dar su primer bocado este no pudo llegar a su boca. Al darse cuenta de su error y de que la estaban grabando, no puede hacer otra cosa que reírse, dándonos una sonrisa que vale millones. Por cierto, no se te olvide dejarnos un like si esto alguna vez te ha pasado. Número 4. Crazy Taxi. Al empezar a ver este video, todos nos imaginamos que se tratará sobre cómo los policías solucionan un choque entre dos vehículos que se ven en la pantalla. Pero de repente sucede algo sorprendente, pues es que del lado derecho de la cámara aparece un caballo jalando un carruaje que al parecer ha perdido el control, y viaja a toda velocidad llevándose el retrovisor de la patrulla también. Bueno, al parecer los del carruaje estaban a punto de llegar tarde a alguna reunión importante y prefirieron pagar la multa en lugar de perder su compromiso. A eso le llamo puntualidad. Por cierto, no te preocupes, ningún caballo salió lastimado en este video. Número 3. Ladrona con gran capacidad de carga. Cada día, los ladrones buscan formas más ingeniosas para burlar la seguridad de las tiendas departamentales y robar cosas de valor. Si bien la mayor parte del tiempo logran salirse con las suyas, en algunas ocasiones son atrapados infraganti. Sin embargo, la ladrona que verás a continuación se lleva el premio por su ingenio y capacidad para robar, pues logra esconder un televisor entero de 42 pulgadas entre sus piernas usando su falda para disimular. De alguna forma esta mujer se las arregla para salir caminando por la tienda, como si nada hubiera pasado. De hecho, si no la hubieras visto meterse el televisor ahí desde un principio, jamás pensarías que esta mujer tendría una enorme caja de televisor entre sus piernas. A lo mucho pensarías que su extraño caminar se debía a que estaba lastimada su pierna o que estaba rosada o algo así. Esto solo me hace pensar en todo el entrenamiento que debió haber hecho para lograr obtener tal habilidad. Número 2. Ladrón observador. Para nuestro siguiente video, tomaremos prestada la grabación de la cámara de seguridad dentro de una casa, la cual nos muestra cómo un ladrón entra a la casa a robar, mientras los dueños de la casa dormían tranquilamente en el sofá de la sala. Cuando el ladrón, que había entrado por la casa por la ventana del segundo piso, los ve acostados en el sofá, se queda petrificado al final de las escaleras, viendo directamente a los dueños acostados. Así se mantuvo por 15 minutos completos, solo viéndolos. Por suerte, este ladrón nunca hizo nada en contra de la pareja. No obstante, cuando los dueños de la casa se dieron cuenta del robo, revisaron sus cámaras y se llenaron de terror al ver las grabaciones y lo cerca que estuvieron de que este desconocido les hiciera algo horrible. Número 1. Adictos a las redes sociales. Todos sabemos lo adictivas que pueden ser las redes sociales, tanto que en algunas ocasiones nos pueden meter en serios problemas. Por suerte, para la chica de este video, el descuido no pasó de un fuerte golpe contra el suelo. Como se muestra en la grabación, vemos a una trabajadora de una tienda caminar por uno de los pasillos completamente absorta en su celular, por lo que no se da cuenta de que una caja está en su camino y tropieza con ella cayendo de forma muy graciosa. Lo mejor de todo es que ni siquiera tirada en el suelo deja de revisar su celular. Ya me la imagino escribiendo Hashtag Mecaí. Y con eso damos por terminado este asombroso top. ¿A ti cuál te gustó más? ¿Qué hubieras hecho si te hubiera pasado a ti? No olvides dejarme tu respuesta en los comentarios. Esperamos que te haya encantado este video. Y si fue así, no te vayas sin antes suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para estar alerta de nuevos videos tan geniales como este. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!